Muy buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos a nuestro último café temático de este año, que tiene como tema central un nuevo enfoque para el área de manufactura. Bien, este café temático viene siendo el resultado de un trabajo que vienen haciendo los profesores de Ingeniería de Producción, el profesor Gabriel Páramo y el profesor Álvaro Guarín, y un grupo en el cual se ha unido el profesor Francisco Correa Zavala, que es doctor en Ingeniería y profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas. En el día de hoy ellos quieren presentarnos una propuesta de desarrollo curricular que pretende vincular el pensamiento sistémico, la perspectiva por competencias y el quehacer del ingeniero de producción en el área mencionada. De igual manera es importante resaltar que esta iniciativa surgió como parte de los workshops que realizamos al inicio de este año, los profesores han venido trabajando durante todo el año en este proceso de manera juiciosa, podemos decirlo, han hecho un proceso de consulta no solamente en el área de manufactura, sino también con otros docentes, y tienen en este momento una propuesta bastante interesante por competencias que nos quieren compartir en el día de hoy. Les recordamos entonces que usaremos el micrófono más porque no podamos escucharnos, sino para dejar registro de cada uno de los cafés temáticos que ya están publicados en este momento en el hub de Proyecto 50. Y de igual manera dejaremos entonces lo que tienen que ver con preguntas, inquietudes y trabajos semejantes y cercanos en los diferentes departamentos y unidades académicas, finalizando entonces la exposición de los profesores. Entonces recordemos que este es un espacio, es interesante poder tener el café temático de hoy centrado en esta temática, en los esfuerzos de los profesores por hacer un trabajo en el desarrollo curricular, por pensar las asignaturas, y como lo podrán ver en el desarrollo de la charla, un trabajo que combina además un elemento central en todo el tema de las evidencias. Entonces bienvenidos y bienvenidas a este espacio, sabemos que es una época un poco compleja para la asistencia, pero agradecemos de corazón el que pudieran acompañarnos en el día de hoy. Entonces bienvenidos a los profesores. Muchas gracias, buenas tardes. Los integrantes están Gabriel Páramo, que es del área de manufactura de producción, Francisco Correa, que nos ha acompañado en la parte pedagógica, trabajando mucho en desarrollo por competencias, y estoy yo. Esta es como la agenda que vamos a trabajar, la idea es que no dure más de 40 minutos. Y terminamos con un proceso de discusión para que debatamos las conclusiones o las previsiones del proyecto. Empezamos con la motivación, y realmente esto inició con la propuesta del decano, que era la educación en ingeniería. Ya veníamos trabajando y mirando ciertas dudas que teníamos interrogantes con respecto al comportamiento de las materias que nosotros dictamos. Valga la aclaración, tomamos tres materias del área de manufactura, procesos 1, procesos 2 y procesos 3, y la invitación está abierta para vincular más áreas, más materias del área y las otras áreas de manufactura, u otras áreas que sean afines. Y nos preguntábamos nosotros por la articulación de las materias, procesos 1 y procesos 2. Procesos 1 y manufacturas 2 están enlazadas, están en semestres consecutivos. Esos fueron los interrogantes que nexos o que hilo conductor tenían las tres asignaturas. Estructuramos, digamos, referentes en el caso de competencias, mirar metodologías y desarrollos. Miramos la relación con el entorno. Esta parte fue muy importante para definir inicialmente los problemas a resolver. Y la relación con el entorno es que fuimos a la industria, y allí planteamos ciertas preguntas a los gerentes, y les preguntamos lo que vamos a ver a continuación. Fue como la respuesta que ellos dieron sobre el interrogante del diferencial de un ingeniero de producción. Estrategias colaborativas fue la forma como el grupo trabajó en secciones semanales de una hora, dos horas, y vamos a mirar entonces la estructuración, y a revisar la estructuración por proyectos, que es como el final. Después de reunirnos completamente, de reunirnos, definimos unos aspectos metodológicos, y en esos aspectos estructuramos un plan de estudios para que se lleve a cabo en forma gradual. Es decir, las competencias desarrolladas en el nivel uno, que sería procesos uno en este caso, va sumando en complejidad y va aumentando su rigor en procesos dos, y luego termina en procesos tres. Queda onda abierta para que vaya sumando en complejidad, porque realmente el proceso, si lo organizamos bien, debe ser de una forma gradual, debe ser coherente, debe ser pertinente, y debe tener unos estándares de calidad. En estos estándares de calidad es un tema bastante álgido, porque es donde se reúne todo el proceso de vigilancia, seguimiento y evaluación de cualquier tipo de proceso. Y una de las preguntas, o una de las metodologías que seguimos es realmente cómo hacer, cómo no cambiar de nombre y seguir haciendo lo mismo. Porque generalmente uno le cambia el nombre y dice, vamos a trabajar este curso desarrollando por competencias. Y al final termina uno dando el mismo curso exactamente igual como lo venía dando. Entonces lo que buscamos es impactar realmente al estudiante, que es como el último enladón de la cadena. Evaluar si la propuesta era viable, y la viable tiene dos connotaciones. La administración de la materia como materia, y el seguimiento del estudiante dentro de su desarrollo de competencias. Y vemos cómo en la parte de administración, cuando son volúmenes muy grandes, hay que generar estrategias como la que generó Jorge, exámenes y demás en línea y todo esto. Y al final, pues decidimos nosotros, el último reglón que vemos, el diseño curricular, lo miramos como una planta de producción. Es decir, todo lo metimos dentro de una planta de producción, que es como el rigor o la esencia de un ingeniero de producción. Lo vamos a mirar entonces. Para lograrlo, entonces miramos el diseño o el rediseño como un proceso. Y todos nos centramos en un proceso de transformación continua, que no se agota en un día. Esto poco a poco lo vamos a ir afinando. Hemos venido haciendo ciertos cambios. La transformación incluye a sus actores. Es decir, no está aislado, sino que están profesores, la parte administrativa y la parte de alumnos trabajando dentro del mismo proyecto, para que realmente sea algo que sufra un nivel de pertenencia alto y que sufra una buena defensa. Las competencias y la teoría general de sistemas. La esencia de producción es que tiene una evaluación sistémica. Y esa evaluación sistémica, lo que pretendimos fue amarrarla a un desarrollo por competencias dentro de un proceso muy dinámico. Y quedan abiertas otras estrategias que podrían incorporarse a medida que vamos a dejarlo ya. Lo primero que definimos fueron unos retos del ingeniero de producción. Y hay una pregunta, profesionalmente se espera que el ingeniero de producción responda a para definir estas preguntas, fuimos a lo que era la misión y la visión de ingeniería de producción. Pero más que eso, fuimos al sector industrial. Y le hicimos la pregunta al industrial, le preguntamos, ¿Usted qué le gustaría que desarrollara un profesional de ingeniería de producción? Entonces, él nos hizo ciertas recomendaciones. Nosotros en este caso colocamos seis, pueden ser muchas más. Esto fue dentro de lo que nosotros medimos. La primera, capacidad productiva instalada. El 80% de la empresa nuestra no tiene media su capacidad productiva instalada. Estamos hablando de empresas medias y bajas. Las pibes, por ejemplo, no lo tienen muy representado. Entonces, nos decían ellos, muy bueno que el ingeniero de producción llegara y me realizara todo el desarrollo de la capacidad productiva instalada. Otro, los costos adecuados de producción. Otra pregunta o algo, o un diferencial que nos contaban ellos, que el ingeniero fuera capaz de crear un mapa de valor. Es decir, que cada proceso fuera capaz de dar un diferencial que le agregara valor al siguiente proceso. Ese mapa de valor se puede aplicar tanto a la parte administrativa como a la parte productiva. Y que fuera capaz de ejecutar planes estratégicos de producción. En este, la ejecución de planes estratégicos de producción, que es el cuarto, ellos lo que hablaban era que generalmente la empresa tiene una misión, una misión y unas metas. Cómo el estudiante, el profesional de producción se ajustaba, generando un plan de producción que fuera la misma directriz que ellos plantearon dentro de esa misión. Y nos decían que sería indispensable que se mirara todo el ciclo de vida del producto. Desde la generación de la idea, que pasara por todo el proceso de transformación, hasta el reciclaje, o segunda vida, o recuperación del producto. Sin olvidar, en el sexto nos decían, el impacto social y ambiental. Entonces veíamos, dentro del impacto social, le preguntamos a algunos confeccionistas y decían que en la parte del impacto social era imposible competir con empresas que no tenían seguridad social. Entonces una empresa que tiene seguridad social tiene unos costos, y una que no tiene seguridad social, es otros costos. Entonces decían, cómo hacer nosotros para equiparar eso, y sería muy bueno que dentro de todo lo que ellos manejaran, manejaran normas y estructuras que nos manejaran. Tanto los productos desde el punto de vista ambiental, como diseño para el ambiente y demás, y adicionalmente como una estructura organizacional que vinculara las normas gubernamentales que exigen. Siguiendo con esto, los retos para el ingenio de producción, pues ya lo mencioné, de resumiendo sería determinar la capacidad productiva instalada, lograr costos adecuados, elaborar un mapa de valor, diseñar y ejecutar tareas estratégicas de producción, articular en la ONES que componen el ciclo de vida del producto. Ya esos problemas que teníamos planteados por los industriales, entonces los pasamos a competencias. Y las competencias, entonces simplemente es el problema, pero con una reacción distinta. Establecer la capacidad productiva, generar un plan estratégico, rediseñar la distribución de plantas, diseñar y ejecutar tareas estratégicas, diseñar y gestionar el ciclo de vida y la ruta logística, y articular necesidades del individuo, tanto ambientales como humanas. Esos entonces son los problemas que mencionamos, que solicitó el industrial transformados en competencias. Y entonces, este es el resumen, digamos, exactamente igual, pero resumido. Y una vez que nosotros planteamos la primera competencia, que era la capacidad productiva, luego eso lo pasamos a los criterios. Uno de los criterios podría ser visualizar o es visualizar sistemáticamente la empresa. Para visualizar sistemáticamente la empresa, viene un primer entregable. Entonces, podríamos decir uno, venga, la evidencia cuál es. El estudiante debe estar en capacidad de construir un mapa sistémico. En la segunda, evaluar los procesos productivos. Tendría que estar en capacidad de valorar los procesos productivos. Evaluar la eficiencia productiva de las máquinas. Entonces, construir indicadores de gestión de esas máquinas, como tiempo, como capacidad. Evaluar las conexiones entre procesos y máquinas. Documentar las relaciones que existen entre un proceso y una máquina y sus herramientas. Diagnosticar la capacidad global. Presentar la capacidad productiva. Aplicar indicadores de gestión. En este aplicar indicadores de gestión debe estar en capacidad. O de desarrollar el indicador de medida. O de ajustarlo a la necesidad de la empresa. O de crearlo si la empresa no lo tiene. Proponer planes estratégicos que vayan en dirección de la misión y visión de la empresa, pero productivos. Lograr procesos y operaciones. Documentar todos los procesos, máquinas, recursos físicos, recursos humanos para hacer totalmente la profesión integral. Y queda abierto para sumarle más competencias si se requiere. La competencia de ellos tiene el mismo tratamiento. Se define generar un plan estratégico direccionado con visión, costos y estrategias de clase mundial. Y venimos que el primer criterio es evaluar los costos de materias primas. Cuando la evidencia de lo que va a entregar el estudiante es presentar un mapa de valor. De realmente cómo entran las materias primas a la empresa. Cómo se comportan entre la empresa. Valorar la infraestructura tecnológica. Crear una tabla comparativa entre lo que tiene. Lo que posiblemente se puede incorporar con todo lo que es transvención de tecnología. Y así las desarrollamos cada una de ellas. Luego, así las definimos la competencia 3 exactamente igual. Este mapa viene como una especie de espiral. Donde la primera es la más sencilla. Que sería reconocer un sistema productivo. Presentar el esquema corporativo. Y la más compleja, que es la última definida a aplicar indicadores de gestión. Entonces realmente tiene que redefinir o ajustar o cuantificar los indicadores. Si existen o definirlos si no los hay. Y así se desarrolla, digamos, todo el mapa completo de lo que son las 5 competencias. Y realmente lo que buscamos fue lo siguiente. En ingeniería de producción tenemos dos líneas estratégicas determinadas. Una línea estratégica es la básica de gestión de producción. Y otra línea es la de manufactura. Con todos los apoyos que puede tener de las otras áreas. Cuando nosotros planteamos acá la primera asignatura que es planta 1. La idea es sumar lo que el estudiante ha aprendido en todas las líneas de fabricación. Y lo que ha aprendido en todas las estrategias de producción. Es decir, en ese curso se va a enseñar lo que le corresponde al curso. Pero se va a pedir toda la sumatoria de conocimientos. Lo mismo en la 2 y lo mismo en la 3. Definimos nosotros que el primero planta 1, que luego hablaremos de él, se refiere a lo técnico, al hacer. Luego vienen planta 2, que se refiere a lo tecnológico, a planear. Y luego viene la 3, que es estrategia a dirigir. Para este cuadrito nos ayudó la doctora Magana en la definición, digamos, del paso 1, 2 y 3. De la estrategia de planta 1, planta 2 y planta 3. A su vez, eso está pegado a toda la parte de maestría y especializaciones. Porque aquellos proyectos que sean muy novedosos acá, tendrán un tutor que dirige el de más abajo y el de más abajo. Con eso estamos tratando de enlazar toda la parte de pregrado con posgrado. Este fue como el mapita inicial de trabajo. Y para nosotros desarrollar todo esto necesitamos unos criterios transversales. El criterio transversal se refiere a un criterio que desarrolla el estudiante o aplicarlo más bien, tanto en planta 1 como en planta 2 como en planta 3. En todos ustedes tienen que aplicarlo. Y uno de esos son indicadores de gestión. Y lo otro, las características, definir las características de la empresa en función de la razón social de la empresa. Eso funciona en planta 1, planta 2 y planta 3. Lo otro es reconocer el sistema productivo de la empresa como un todo. Por lo tanto, hasta ahora lo que teníamos eran los cursos que si bien es cierto iban enlazados, no teníamos como un soporte o un chasis donde colocarlos. Y en este momento el chasis o el soporte, que lo vamos a ver, es una planta de producción. Luego viene reconocido el plan estratégico corporativo y determinada relación del sistema productivo, el plan estratégico. Esos son criterios transversales. Y existen otros criterios que no son de esas transignaturas o de esas áreas. Esos tres son como sirven de apoyo. Por ejemplo, los valores de costos. La parte de costos que son externos a la producción, pues nosotros nos los dictamos allí en esas asignaturas. Por lo tanto, los definimos como unos criterios externos al área. Que si bien es cierto sirven de apoyo, pues nosotros no tenemos injerencia sobre ellos. Y luego definimos entonces lo que era la estrategia de planta 1, planta 2 y planta 3. Planta 1, como está allá, va a recibir unos insumos del conocimiento de lo que adquiere el estudiante en el recorrido académico hasta ese semestre. Pero paralelamente tiene dos aportes. Y el aporte de las materias que colateralmente le ayudan y el de las que están en la misma línea, o sea que son co-requisitos. Luego todo lo que se aprende en ese primero pasa al segundo. Y ese segundo pasa al tercero. Va sumando en complejidad. Es decir, lo que trabaja acá se evalúa la sumatoria de lo que tiene. Luego lo que trae en planta 2, lo que trae a más planta 1. Y luego en planta 3, lo que trae a más planta 3. Y luego planta 4, planta 5. Y eso, como les decía, el chasis donde nosotros desarrollamos esto, o como es algo para pegar todos los caramelos, es una planta de producción. Porque realmente tenemos un poco de caramelitos. Y definimos una planta de producción. Y en esa planta de producción lo que hacemos es, reclamamos una planta integral, y miramos, digamos, planta 1, cuál es la competencia de planta 1, y a eso le hacemos un zoom. Pero siempre dentro de la planta. Luego a planta 2, le hacemos un zoom a la parte que le corresponde a planta 2, y luego a planta 3, un zoom que le corresponde a planta 3. Evaluado de una forma sistémica. Nada es aislado, todo está, digamos, amarrado de una con otra. Y digamos, una de las novedades es que encontramos un chasis donde montar todo. El estudiante de producción se mueve siempre en plantas de producción y trabaja en forma sistémica. Entonces vamos a ver realmente el trabajo que se hizo en la propuesta para planta 1. Entonces Gabriel lo va a contar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Jaime, ya nos habían referenciado. En el concepto de la planta, nosotros queremos dejar transversal dos conceptos. Uno, aquí, seguridad industrial. Es una variable que no la podemos abandonar durante, debe estar presente en todo el tiempo, en cada una de las etapas. En planta 1 prevalece el autocuidado, que la persona que maneja la operación tenga cuidado en cada una de sus operaciones. En la planta 2 ya se hace un panorama alrededor de los equipos. Planta 3 ya aborda la gestión. En algo similar se comportaría el trabajo con el medio ambiente. Para entrar a planta 1 existen los criterios previos y otros criterios que están paralelos al curso. Quiere decir, qué bien, qué trae el estudiante, qué le estamos abonando al estudiante, cuál es un aprendizaje del estudiante. Para que entre, entre planta 1, a ver algo macro, algo de más acompañamiento. Entonces tenemos unos cursos que están ahí enunciados con su respectivo semestre, que hacen parte de lo previo, lo previo y lo que lo acompaña. En forma paralela, perdón, en forma paralela hay unas asignaturas básicas de ingeniería y hay un núcleo de formación institucional. Que no entramos en un detalle específico, porque nos concentramos directamente en lo que nos correspondía al tema de manufactura. Pero ahí están planteados para su posterior desarrollo. Entonces planta 1, al estudiante lo ubicamos ya en la operación, desde los procesos de virutamiento. Para aquellos que no están muy en el área técnica, virutamiento es quitar material a un producto, a partir de una materia prima, arranque viruta. Y las máquinas que nosotros utilizamos son máquinas de mecanizado. O sea que la primera experiencia que tiene el estudiante es aprender a utilizar las máquinas de mecanizado. Entonces ahí estructura su primera etapa que es el manejo de la operación. A partir de unos planos técnicos, esto es un punto de partida para nosotros. Lo que el cliente pide, que es lo que voy a fabricar, con la información de ingeniería. Y el resultado de todo ese proceso sería la documentación. Digamos un término más castizo de la operación como tal, que es la transformación por virutamiento. La operación de nosotros que nos interesa es el arranque de viruta. Ya la otra etapa sería enfatizado en este ciclo. El interés de la pieza. El objeto. El objeto que resulta y el proceso dominante lo hace desprendiendo viruta, pero lo que nos interesa siempre es la pieza. Correcto. Esa es la finalidad. Sí. Es la transformación para llegar a una nueva geometría. Entonces, dentro de la ingeniería, esto es un requisito. Nuestros estudiantes deben entender, interpretar esta documentación. Este es el lenguaje gráfico que debe manejar el ingeniero. Y debe entregar un resultado donde plasma cada una de las operaciones. Entonces, en ese mapa que se ha construido, que tiene también un orden, tenemos, incorpora procesos de virutamiento, lo reconoce, valora la función de cada unidad de trabajo, evalúa el comportamiento de la máquina con sus otros dos elementos, las herramientas y el que lo opera, el operario. Allá aparecen requerimientos del producto, condiciones del proceso, valora cada uno de los procesos, directos o indirectos. Formaliza estos procesos, garantiza ante todo la calidad. O sea, debe haber un proceso permanente de calidad. Aplica indicadores de gestión, todo lo debemos llevar a indicador, a valoración. En particular, la apariencia geométrica, porque el interés de ese proceso es formas geométricas. Y valora el producto en función de sus costos de producción. Esa es la variable con que más fuerza se llega a la planta. Yo hago esta operación, ¿qué me vale? Y en el momento de tomar una decisión, si esa operación sale muy costosa, es muy posible que salga de la planta, que vaya a otro sitio. Rápidamente, como para ver esos contenidos, esos, perdón, el desarrollo de esos criterios, encontramos el criterio y lo que el estudiante estaría en capacidad de realizar, el entregable, o sea, la evidencia. Esto es lo que, en última instancia, va a garantizar que él sí está en capacidad de resolver lo que se le plantea. Entonces, incorpora procesos de hidrotamiento, identifica el papel de estos procesos dentro de toda la planta. Reconoce procesos de hidrotamiento asociado al plan estratégico corporativo en la empresa. Los describe y los comenta a la luz del plan estratégico corporativo. Lo que está en rojo, repito, es un entregable. Valora la función de cada unidad de trabajo para procesos de hidrotamiento. La función de cada unidad de trabajo. El punto central es documentar. La norma hizo, fortaleció eso. Documente procesos. Rediseña procesos. Uno los tiene y otro los reforma. Diligencia la carta de procesos. Documentación. Elabora el mapa de valor agregado. Construye en diagrama de flujo. O sea, que ya está viendo la planta en cada una de sus operaciones. Este es más abundante. Este tiene más variables. A partir de las competencias. Evalúa el comportamiento de la máquina. En nuestro caso, nosotros trabajamos con máquinas de herramientas. Para arranque de viruta. Para virutamiento. Entonces, a partir de las máquinas, aparecen condiciones del proceso, la valoración, la formalización, y permanente la garantía de calidad. Establece los requerimientos del producto. Representación geométrica. Aquí tenemos que seguir permanentemente con un vínculo de los fundamentos de la ingeniería, que es la representación gráfica. La parte del CAD debe permanecer allí. El plano de taller contiene los requisitos. Un plano de taller es un contrato de fabricación. Ahí debe quedar plasmado. Formaliza los procesos con las claves de eficiencia, capacidad de tiempos y otros indicadores. Recordemos que él debe estar enfocándose hacia también las variables de gestión, con los indicadores. Y viene ya la otra parte de la transformación. Formas redondas, formas diversas. Y la etapa final, en ese proceso de virutamiento, que son los acabados superficiales. La precisión y la calidad del producto. Aplique indicadores de gestión cuando los encuentra. Si no, los debe levantar. Con respecto a la apariencia geométrica, la eficiencia en su puesto de trabajo, la capacidad productiva por puesto, la valoración de cada puesto de trabajo, las políticas ambientales definidas por la empresa. O sea, que permanentemente vamos a encontrar esta parte de impacto ambiental. Variables económicas. Fin último del ingeniero de producción con respecto a lo que se le exige dentro de la empresa. Alternativas de fabricación y documentalas. Indicadores de capacidad por puestos de trabajo. Operación, máquina, proceso. Y los presenta. Eficiencia en términos de costos. Cumplimiento de esa eficiencia. Calidad del producto. Plan para el cumplimiento de las condiciones económicas. Y entonces, como viendo el resumen del curso, en lo que conceptualmente se maneja, tenemos que a él le llega un requisito, un producto, con una documentación, punto de partida. Realiza unas operaciones de transformación, bien sea formas redondas o formas diversas. Si el producto lo exige, va para la línea de acabados. Si no, de todas maneras, el producto es manufacturado. Pero encontramos que a la par de eso, el estudiante debe tener todos los conceptos de ingeniería. En este caso, el concepto de ingeniería del proceso, que es corte. Vamos a la par con el laboratorio. Entonces, todo aquello que el estudiante vivencia en el laboratorio, está con el acompañamiento de su respectiva teoría. Entonces, aparece lo que es el proyecto desde el laboratorio. Aquí es clave. La evaluación se da sobre el cumplimiento de cada una de estas variables. O sea, la evaluación está implícita allí. Lo que el estudiante lo documenta, lo presenta, lo argumenta y es un entregable de experiencias. Entonces, tenemos el entorno industrial, los requisitos del producto, cada uno de los criterios que hemos mencionado y aquí están entonces los entregables, que es lo que un evaluador entregaría como reporte final con los argumentos que el estudiante le presenta. Es el concepto de planta uno, desde la operación. Miremos así ya muy simplificado lo que sería planta dos. Planta dos ya tiene otra característica. El proceso ya no es arranque de viruta. Ya el proceso de transformación es diferente. Es conformación, darle nueva forma, variación. en particular cuando el objeto está en forma de lámina o en forma de bloque. Y un proceso que es transversal y en forma permanente que es el ensamble. Todas las operaciones de manufactura están asociadas a ensamble. Entonces, en planta dos ya tenemos otro concepto, otro nivel. Con lo que el estudiante ya venía, aquí ya aparece otro punto de partida. Los previos y los paralelos. Ya aparece como un insumo en cuanto a criterios, procesos uno. ya hay otra materia que está colateral, está paralela. La información con que él viene antes ya ha sido ampliada. Entonces, planta dos ya representa la configuración de la planta, de su sistema productivo y vamos a encontrar los criterios con las evidencias. Esto sí lo voy a mencionar así como algunos aspectos pues porque sería hasta repitiendo en forma constante cada nivel de planta pero aquí hay algunos criterios que interesan destacar. Evalúa los procesos productivos, formaliza los procesos, la infraestructura tecnológica la valora cada uno de los procesos productivos, reconoce flujo de producción, ya la mirada es más alrededor de la planta, ya es otro nivel independiente de la operación y aparece entonces otro nivel de conocimiento donde él ya puede realizar operaciones de comparación, ya tiene elementos de argumentación para decir tecnología A, tecnología B con respecto al proceso que está implícito allí que es el de formación. Este sería el mapa de los contenidos y entramos de nuevo que hay un producto solicitado, ya el estudiante percibe que debe construir una herramienta para unos procesos claves, procesos de unión asociado al ensamble, los dos procesos de deformación en forma de masa de bloque o lámina, en este caso lámina metálica y explora nuevas técnicas, las nuevas tendencias. Pues, la universidad tiene una ventaja, en estos momentos hay cuatro máquinas de láser disponibles donde él está de la mano de la tecnología, entonces tenemos infraestructura para poder garantizar que hay técnicas avanzadas y como ingeniería ya vemos el proceso de corte y el proceso de formación, ya él ha sumado más elementos. Planta 3, le regreso la información a Álvaro para ir haciendo ya el cierre de la propuesta. Ya aquí para ir cerrando, realmente planta 3 lo que hace es que coge planta 1 y planta 2, todos los insumos de planta 1 y aquí incorpora todo nuevamente a la planta de producción. Igual, tenemos unos conocimientos previos del estudiante, igual hay otros paralelos y todo se aplica allí y se le pide evaluación sobre el mismo. Y entonces en planta 3 realmente lo que tenemos es una necesidad productiva, en este demestre lo que hicimos fue bicicletas, el primer demestre será otro tipo de proceso. En esas necesidades productivas el estudiante trabaja con sistemas integrados de manufactura y aplica herramientas como CAD, CAM, CAE, aplicadas a herramientas de control numérico en el laboratorio de la universidad. Y adicionalmente cuando va a plantear la estrategia de manufactura plantea dos alternativas. Si es flexible la producción entonces recurre a sistemas flexibles de manufactura o a celdas flexibles de manufactura, pero si el sistema es más avanzado entonces recurre a estrategias más avanzadas de producción como son plataforma de productos, manufactura distribuida, PLM que es un de ciclo de vida y algunas herramientas diseño para X como diseño para ensamble, manufactura, excelencia y calidad. Dale a la siguiente. Y luego cuando él entra entonces ese es el contenido de la materia pero cuando entra a desarrollar el proyecto arranca con lo mismo. La necesidad productiva es la necesidad de un producto. Él debe entregar toda la información correspondiente al producto y al flujo de producción del producto dentro de la planta lo mismo que el mapa de producción. Fuera de eso de entregar los indicadores de gestión o crearlos si no los hay y luego crear un mapa de valores es decir qué valor se agrega a cada bonita de trabajo en ese momento que está desarrollando presentar todo lo que es diseño y sistema productivo y terminar con el ciclo de vida del producto. En el caso de la bicicleta el estudiante le entrega tres bicicletas y él tiene que hacer todo el desarrollo. Primero un mapa de información después un mapa de proceso y ir colocando indicadores en cada uno de ellos por ejemplo cómo recibe la materia prima en el almacén luego cómo pasa corte cómo pasa al ensamble cómo pasa pintura y cómo se entrega al final. Este es como el desarrollo del proyecto. Y esto lo estamos trabajando dentro de una planta de manufactura manejando como cuatro frentes grandes. Lo primero son los procesos de transformación. Lo segundo es la información que él recibe de los procesos de transformación. En el caso de los planos de ingeniería es un lenguaje universal de producción que él tiene que manejarlo. O sea, tiene que ser muy bueno leyendo, interpretando, hablando con el mapa, con el plano de la pieza porque el plano de la pieza es casi que toda la información que él requiere para fabricarlo. Luego, contar con los recursos tanto físicos como humanos y por último organizar todos los sistemas productivos para llegar a un buen flujo productivo. Entonces, para cerrar, se le entrega a él, al estudiante se le entrega, puede ser un archivo, dale yo, la siguiente, puede ser un archivo magnético o puede ser la pieza o puede ser un modelo para que él haga toda la interrelación y conocimiento de ingeniería y empiece a recrear modelos en tres dimensiones. Una vez que recree los modelos en tres dimensiones, genera o desarrolla cuáles van a ser los procesos de manufactura. Una vez que genera los procesos de manufactura, define las líneas, si son manuales, si son automáticas y luego que desarrolla todo esto, hace todo el recorrido de las características de la pieza y por último documenta el proceso. Entonces aquí está todo el ciclo de producción teniendo digamos un aporte bastante técnico, un trabajo bastante ingenieril apoyado de que todo lo que él ha llevado esta materia está en el sexto semestre. Entonces casi que es un acumulado paso a paso de lo que se le va a ir pidiendo en ese sexto semestre y adicionalmente si un séptimo o un octavo también se puede encajar todo hacia arriba o hacia abajo. Los aportes pues validar la apropiación sistémica y generar producción el decano lo dijo en una charla acá que un diferencial grandísimo de ingeniería de producción era la evaluación como un sistema aquí lo estamos como retomando la planta productiva con una estructura de soporte recuerden que lo que vimos al inicio era que teníamos un poco de caramelos y logramos concretar un álbum o una propuesta de álbum que es una planta de producción en ese caso tenemos una foto como de sofasa pues ampliado y es vincular planta 1, 2 y 3 a una planta productiva real integrar cada planta la planta 1 la planta 2 y la planta 3 que sea un consecutivo y que sea realmente como un aprendizaje natural del estudiante que vaya evolucionando desde el mínimo hasta el máximo realizar un enfoque sistémico por competencias que donde vimos que desarrollamos el problema la competencia el criterio y la validación del criterio que es el entregable el enfoque del proyecto es un resultado del proceso en realidad no fue algo que se llene inmediatamente sino que fue un proceso de trabajo donde fuimos sumando alternativas y recurriendo digamos a las estrategias pedagógicas el enfoque de la evaluación esto es muy interesante porque la evaluación es un resultado de casi que los entregables de cada asignatura son las evaluaciones en cada curso evaluación natural de la formación es porque el estudiante va a ir gradualmente aprendiendo los niveles de exigencia se van a ir aumentando y otra cosa es pensamos el plan microcurricular de estas asignaturas desde la visión de un ingeniero de producción y desde la visión de un industrial que requiere ingeniero de producción la idea es que cuando el ingeniero de producción llegue a la empresa la carta de presentación sean los problemas que él sea capaz de solucionar entonces cuando tratamos de eliminar que cuando soliciten un ingeniero de producción no coloquen en el aviso se solicite ingeniero mecánico de sistema de producción o afín es simplemente que tengamos como una carta de producción de lo que es el diferencial del ingeniero de producción y poder dárselo a él como su hoja de vida es decir este es su trabajo lo que usted es capaz de resolver ¿qué falta? pues realmente son tres materias las que tomamos no hemos desarrollado todos los criterios ni es toda la problemática en su conjunto son algunas de lo que hemos trabajado la discusión está abierta a mirar inclusive estrategias para validar el método sigue digamos incorporar este método de cuña a toda la carrera de producción y ingeniería de producción lo define asociar criterios pendientes porque quedaron muchos criterios que realmente no los tomamos en cuenta hasta el momento una vez se haga todo el recorrido de lo que es planta 1, 2 y 3 y esté consolidado ya con el microcurrículo con evaluación y demás socializarlo definir digamos las rúbricas que van a regir completamente todo el sistema y darle continuidad al proceso hasta llegar al alumno y recoger digamos esos resultados de que las competencias que se promete el análisis o el curso si se llegan a concretarlas y lo último va a ser publicaciones o una publicación al menos del tema ¿cierto? y ya luego sigue dale yo se abre entonces la discusión muchas gracias ¿te hago una pregunta? cuando ustedes tomaron una Sofasa como imagen de fondo cuando Sofasa vino acá y nos dio la conferencia de la experiencia Renault Duster realmente ellos definieron definen tres variables y una que es una variable que yo llamo política las tres variables son calidad tiempo y plata no aparece aparecen mezcladas aparecen mezcladas las variables calidad con forma como si fueran distintas cuando yo estoy haciendo un proceso de transformación con arranque de viruta que es un tipo de proceso yo debo los parámetros de calidad tienen que ver con la forma con la geometría de esa forma con las tallas con la superficie activas y con las relaciones de esa forma con otras o sea que forma no es o sea geometría no es un criterio distinto a calidad porque la pieza tiene que ser lo que es o lo que se especifica en el plano pareciera que el criterio de costo y el criterio económico fueran lo mismo no son lo mismo entonces me voy a ir a planta 3 el criterio el criterio económico en producción mide capital tierra recurso humano materia prima maquinaria e información que son las variables económicas típicas de cualquier teoría de economía o sea si uno busca una base teórica de economía parte de esas variables típicas entonces estos son como los renglones y calidad tiempo y plata son las columnas o sea es un sistema matricial y pusieron en el trasfondo la parte ambiental esa es la que yo llamo una variable política que es si yo determino que esa variable es importante socialmente económica políticamente ya la pongo como un valor y la pongo y entonces defino la calidad como valor y aprecio y empiezo a apreciar eso como sociedad y empiezo a ver las influencias de ese valor en todo lo que hago o sea lo que quiero decir es que lo ambiental me va a regir el sistema en términos de diseño de sistema son factores son unas cosas son como unas flechas que te ponen factores y que te empiezan a restringir son las restricciones entonces ese sería el comentario el otro comentario es que las mismas tres variables de calidad tiempo y costo aunque usamos las palabras las palabras no tienen igual sentido en planta 1 planta 2 y planta 3 me explico como en planta 1 estoy viendo la máquina y estoy viendo la transformación que la máquina es capaz o no es capaz de hacer sobre una pieza y estoy viendo la productividad de la máquina o sea máquina por máquina prácticamente la calidad tiempo y costo es asociada a la máquina es asociada a los producidos de la máquina en cambio en el en planta 2 planta 2 sería un proceso de transformación secundaria y planta 3 es un proceso de ensamble prácticamente así lo así lo imaginaron el modelo en el proceso de transformación secundaria ustedes están haciendo algo como integraciones integraciones intermedias es como decir hago una puerta en un carro pero tener la puerta no es tener el carro hago el motor de un carro y lo ensamblo pero tener el motor del carro y ensamblarlo no es tener el carro ya son son integraciones intermedias esas integraciones intermedias igual si los criterios son calidad tiempo y costo los criterios aunque son los mismos no significan lo mismo porque para ensamblar un motor de un carro yo tengo X cantidad de piezas entonces yo necesito yo necesito un sector de ensamble para ese motor además de las piezas del carro entonces la mirada es distinta y lo mismo va a pasar en planta 3 la mirada en planta 3 es es más una mirada logística porque yo no tengo ni a planta 1 ni a planta 2 yo no tengo ni a planta 1 ni a planta 2 en mi mismo lugar geográfico por lo menos no hoy entonces entonces tengo un sistema logístico que me provee y me provee también con lo mismo calidad tiempo y plata los 3 y yo tengo al interior de ese sistema las mismas 3 variables que hacen que los carros salgan con calidad tiempo y plata según los pedidos pero el sistema el sistema que administra los flujos o sea en planta 3 yo estoy más interesado por un lado por los flujos y por hacer fluir los flujos de producción dentro de unas líneas de producción que necesitan como decía como decía Gabriel en planta 2 que parte de lo que hay que las máquinas que se diseñan en planta 3 son más dispositivos de ensamble si es decir yo son sistemas son yo junto los diferentes sistemas del sistema con tornillos soldaduras grafados cosas de ese estilo y hay una línea de ensamble o sea la lógica la lógica de las máquinas son totalmente distintas bueno hecha esa consideración que es más una consideración conceptual yo lo yo lo que quiero celebrar con el modelo es que lo bueno de que los grupos de docentes que manejan un área académica tengan esta discusión es que construyen su propio modelo le dan coherencia al modelo y por lo tanto las las materias se pueden encadenar y hay una razón de ser interna y no prestada propia y no de otro en el plan curricular entonces quiero rescatar eso y me parece un trabajo que va en una dirección muy interesante yo quisiera de pronto en la metáfora que ustedes establecieron de la planta que la planta en últimas es la metáfora sobre el cual se ensamblan todas las diferentes evidencias que trabajan en los tres cursos que ustedes de pronto nos compartieran ese proceso desde la idea inicial hasta llegar directamente a pensar en las competencias y esto con el ámbito de que si alguno de los grupos estuviese interesado en retomar todo el tema de coger un área un proyecto de alguna manera algunas asignaturas que tienen un núcleo básico pudieran hacerlo entonces que nos pudieran como compartir ese proceso en esa planta que fue llegar hasta esta propuesta que hoy nos están presentando y que pudiese así como lo hemos podido hacer con el proyecto de mecánica poderlo trasladar y poder apoyar otros grupos que también a lo mejor tienen esa iniciativa y que quisieran como transitar este camino donde ustedes ya llevan un poco más de nueve meses trabajando sobre ello bueno primero agradezco la pregunta porque me parece que es muy importante hacer una aclaración ustedes ven que en este proceso el método desaparece y aparece un producto que es el que aflora es decir por debajo está toda una metodología de desarrollo de desarrollo por competencia de planificación pero lo que queremos rescatar es que llegamos a un momento en que dijimos vamos a planear no como expertos educativos sino que vamos a planear como ingenieros de producciones y uno por allá del área de sistemas entonces la planeación curricular nos dio como resultado que somos el resultado de lo que cada uno de nosotros sabemos eso es muy interesante porque es traernos la planeación educativa al nivel de lo que somos entonces esa es una primera cosa lo segundo el tema de la planta no surgió al inicio sino que surgió en medio del proceso y es en la búsqueda primero definimos varios elementos esenciales un método sistémico ¿por qué es sistémico? pues porque producción de por naturaleza aborda el método sistémico en todos sus procesos y por eso yo estoy también ahí porque yo también como del área de sistemas tengo que ver con ello lo segundo es una concepción curricular que aborda esa concepción sistémica es decir el enfoque sistémico complejo que aborda digamos un grupo de investigadores es el que más se adapta digamos a nuestro estilo de programación o a nuestro estilo de planificación y teniendo esas dos cosas en mente dijimos ahora sí somos ingenieros de producción yo me salgo de ahí pues pero dentro del equipo y vamos a trabajar así entonces la planta surgió en medio de todas estas discusiones y debates y era cuál es la estructura esencial sobre la cual vamos a trabajar y esa estructura claro es la planta y la planta pero mirada desde el punto de vista de planta de producción y de la planta empezamos a sacar cosas y miren que no se agota la estructura porque ahí podemos decir como lo que la figura bonita que le ocurrió a Álvaro que me parece que es como un álbum al cual vamos a poner caramelos total que los caramelos apenas está puesta una partecita y esa otra parte es la que ya después se decidirá de acuerdo con la estrategia que la carrera misma desarrolle y que no solamente esta estructura se puede llevar a ingeniería de producción sino que podría ser llevada a ingeniería de procesos a otras ingenierías inclusive la misma ingeniería de sistemas cuando aborde la noción de la información en el desarrollo de una empresa ¿cierto? Digámoslo así Bueno otros esquemas que también dentro del desarrollo de la propuesta que también pues ya Álvaro, Gabriel y Francisco nos la habían presentado en el área hicimos también algunos pasos de discusión está abierto la continuación del trabajo en otras asignaturas en este momento digamos que está concentrado especialmente en las materias de Álvaro y de Gabriel que junto con Francisco han venido desarrollando el tema pero igualmente dentro de la presentación que se hizo al área a las otras materias pues está definido también el espacio para que otras asignaturas estén trabajando en niveles también parecidos de alguna vez en una reunión hablamos de planta 4 o planta 5 donde se incorporan otras materias que están más adelante y que conlleven por ejemplo un poco más al tema de gestión de proyectos técnicos y una variable que estaba por ahí que era la parte también de gestión tecnológica dentro de esas materias asociadas a eso entonces la idea es que dentro de ese mismo trabajo otras materias a futuro conlleven a eso y otro elemento importante en la presentación que ellos nos hicieron en el área y que han venido trabajando muy bien es el tema de integración de otros temas de otras áreas que antes lo teníamos pero que trabajamos independiente de esas áreas ahora se está incluyendo como elemento que dan insumos al área pero que la idea también es poder ver cómo se incorporan todas estas competencias para que el estudiante vea un solo frente de estudio en la carrera no como el área de manufactura un elemento aparte de lo que es un ingeniero de producción y se puedan integrar todas estas cosas dentro de esa misma visión sistémica entonces yo quiero como agregar esa condición que esta propuesta retoma también los otros frentes de la carrera no como elementos separados sino como elementos integradores y que la idea dentro del área es pues llevarla a todas las asignaturas como una estrategia común de trabajo primero para felicitarlos muy bonito ver el trabajo de ingeniero de sistemas ingeniero mecánico ingeniero de producción pero todavía más bonito me siento yo cuando ya sé que si alguien afuera me pregunta que es planta 1 yo ya le voy a decir que están viruteando y todo eso que en planta 2 están trabajando en bloques y que están trabajando en láminas y que en planta 3 nos pusieron un buen ejemplo de la bicicleta o sea no solo el enriquecimiento es allá sino que uno también se siente enriquecido cuando sale de todo este proceso incluso cuando Álvaro ahorita presentaba en planta 3 que se le entrega ya como la estructura para la fabricación de bicicletas a mí me quedó sonando la palabra bicicletas y cada que hay un evento de las actividades que hacen en los otros departamentos a mí me gusta ir y mirar entonces yo recordaba en ese momento que Alberto hablaba de bicicletas y montaba bicicletas después recordé Álvaro Pineda que también me explicó un poco de cosas de las bicicletas y con 3 articulaciones 4 articulaciones etcétera pero el viernes también vi por ejemplo a ingeniería de diseño donde también habían unos muchachos construyendo bicicletas para el metro que se desarmaban y todo esto y yo decía hombre esto será que puede llegar un momento en que si tenemos toda esa industria completa con todo lo que tenemos nosotros aquí o sea que no esté trabajando sistemas mecánica de producción sino sistemas mecánica producción ingeniería de diseño o sea que toda la universidad y toda la parte de ingeniería esté articulando y hasta decía John hasta el metal de eso lo podría estudiar yo si se necesita en la parte de geología o sea visualizaba esto como una articulación muy grande muy grande como con mucho futuro felicitaciones por el trabajo que están haciendo una verraquera ver esto en la escuela de ingeniería buenas tardes tengo una pregunta para todo el grupo remontándose a los principios fundacionales de ingeniería de producción que era la generación de un profesional que administrase un proceso productivo y fuese capaz de mejorar ese proceso con el diseño de equipos mecanismos herramientales etcétera en la propuesta francamente se me perdió esa parte técnica del diseño mecánico que es uno de los soportes de ingeniería es una primera pregunta porque ¿dónde volteó manufactura a hacer administración? esa es la propuesta la pregunta dos arrancan procesos de manufactura uno con planta uno con unos temas que son materias de noveno semestre y procesos es de cuarto ¿dónde va a ser ese link para bajar todo ese conocimiento que deben tener los pelados de costos de calidad de logística para presentar un proyecto que tiene esa información se tomarán horas de trabajo materia para dar unos temas que van a ver más adelante o ¿qué va a ocurrir ahí? son las dos preguntas que tengo que me generan inquietud dentro de la dentro de la misma estructura bueno yo empiezo a resolver con lo que está allí en la pantalla ahí aparece ingeniería del corte o sea que el concepto de ingeniería no ha desaparecido antes coge cada vez más vigencia y coge más vigencia porque está conectado entonces los conceptos de la planta en ningún momento se abandonan todos los conceptos de ingeniería están allí el estudiante tiene la vivencia elabora y produce elementos pero ya en una planta ya saben que espacio está siempre le hemos preguntado Gabriel que cuál es el elemento diferenciador de producción industrial mecánica administrativa lo hemos sostenido es manufactura esa parte técnica manufactura y materiales entonces en ese punto estoy sintiendo que manufactura está entrando en un mundo de cosas administrativas de costos de lobilística de calidad etc que al estudiante le puede pedir dentro del trabajo pero no se afecta la parte técnica dale a la última fundacional del programa mira ahí está la respuesta de la primera pásame por favor a planta 2 me asustó mucho la primera Gabriel por el tema de costos que ellos no han visto nada de costos no pero son pero si pueden ver alrededor de una máquina pero eso pero a qué horas lo van a ver en las 48 horas es que no es que se vea se usa se usa es decir cuántas horas la máquina gastaba y punto claro qué temática de costos qué valoración de costos no 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 se va a afectar esa parte técnica por otro mundo de temas que se pierda inclusive se hace la cotización se hace con el laboratorio de máquinas entonces le pregunta a Jorge cuánto vale la hora de torno cuánto vale el material entonces lo tiene asignado se lo claro se lo da y le da el insumo o sea no por eso el señor la salvedad que aunque usaban las mismas tres palabras calidad y costos no tenían el mismo sentir cada texto si no claro yo es que no se entiende cada uno que es una pieza ok entonces en cuánto tiempo la haces cuánto cuesta y qué calidad tienes que entregar la pieza yo digo lo que yo entendí cuando se hizo la propuesta cuando la presentaron al área devuélvase en las fichas hay una que habla de unas materias que ya han visto los estudiantes esa por ejemplo esa es planta que uno ahí supuestamente los estudiantes ya han visto esta asignatura sistemas de producción uno pensamiento sistémico sistemas de producción dos planeación de producción y materiales lo que entendí es que la propuesta lleva es acoger insumos de esas materias y aplicarlos en el proyecto final no en la materia si en el proyecto paralelo planta dos pasa la de planta dos planta dos entonces por ejemplo el estudiante ya ha visto procesos de ensayos logística control de calidad modelos de decisión como materias y procesamiento de plásticos el proyecto de planta dos deberá tomar insumos dentro de la entrega de ese proyecto de esas materias pero no trabajará temas en la materia que tienen que ver con eso de hecho de hecho incluso por ejemplo el procesamiento de plásticos que en alguna reunión yo estuve con ellos y mirando el modelo por ejemplo este semestre yo para procesamiento de plásticos le hice un cambio al trabajo también dentro de esta idea porque le debe seguir empezando a hacer eso y es en el trabajo final dentro de los ítems de evaluación y dentro de lo que tienen que hacer los estudiantes es precisamente elementos que tienen que ver con eso con control de calidad el estudiante ve control de calidad pero en ningún momento lo aplica es precisamente ahí donde podemos hacer trabajos donde él puede coger control de calidad y hacerle todo por ejemplo una carta de control a la producción que hizo en la máquina de plásticos por ejemplo pero todo como dentro de los recursos que hay en costos unos costos básicos obviamente la materia de costos es del noveno semestre pero eso implica que planta 4 que será por ejemplo elementos de máquinas cuando se monte ¿cierto? esa tendrá costos y tendrá materias del noveno semestre asociados a eso pero no dentro de los temas de la materia eso entendí sino que dentro del trabajo y el proyecto se cojan insumos para ir reforzando esa competencia o crear la competencia aquí de administración del tema eso fue lo que entendí mira en planta 3 nosotros ¿qué hacemos? eso es exactamente el mío contenido o sea se habla de las necesidades productivas se habla de los sistemas CAD, CAM, CAD o sea esto es lo que da la materia otra cosa es el laboratorio o el proyecto pero no se le enseña nada o sea si nosotros necesitamos que él nos dé una capacidad de una máquina ¿no? o sea cuando nosotros miramos atrás sistemas de producción 1 o sistemas de producción 2 le enseñaron a calcular la capacidad él debe calcularla ya o sea que ahí es un insumo eso entra como pero no lo desarrollamos ahí porque si nos ponemos a desarrollar aquí estas materias eran infinitas porque tenías que correr toda la carrera y darle aquí no, no, no aquí se da esto lo que no estamos renunciando en este momento estamos integrando eso es lo que aprendió porque resulta que los estudiantes son estudiantes estancos entonces yo lo he vivido y yo le digo estudiante ¿tú sabes que el cual es la capacidad productiva de tal cosa? no, eso no me lo han enseñado nunca pero va uno con el programa y dice es que ustedes lo enseñaron pero cuando yo lo pongo en un tema y le digo si no lo sabe búsquelo investiguelo va a pregúntale a su profesor haga lo que tenga que hacer pero me deje entregar el resultado que usted ya lo vio pues yo no lo voy a enseñar y aquí si le voy a enseñar lo competente a eso y luego en el proyecto va a aplicar casi que realmente esa es esa es la bondad de la propuesta o sea integrar todos los conocimientos para ir entregando unos resultados consolidados y al final el estudiante de profesión ¿qué va a hacer? va a ser capaz de unir toda la línea de gestión con la línea de manufactura de una forma natural con todos los indicadores José Chino el comentario me iba como muy en línea con lo que decía Juan pero por una cosa que no me quedó clara de planta 3 y con un par de competencias que vi en las primeras diapositivas sobre todo la número 5 me pasó contar como un poquito la historia la competencia eso la número 5 diseño y gestión del ciclo de vida del producto desde la cadena de abastecimiento hasta la puesta en venta del producto final y antes de esa creo que había otra también la número 5 anterior eso la de articular los eslabones que componen el ciclo de un producto y cuando lo miramos en planta 3 veo que mencionaron el tema de DFX y PLM lo que pasa es que a mí ahí hay algo que no me cuadra sobre todo con la forma en que no entendí bien el tema de planta 3 porque finalmente eso que aparece como 5 es precisamente en lo que son los ingenieros de diseño de producto es decir el tema de la gestión del ciclo de vida del producto y el eslabonamiento entre las diferentes cadenas es la competencia en ingeniería y diseño de producto y si estamos hablando de la parte como de manufactura no sé por qué o sea no entendí por qué aparecía en planta 3 diseño para el ensamble y PLM que es lo que hace es gestionar desde la idea del producto hasta la producción si estamos centrados en una parte de manufactura esa es la parte que no me queda es que hay una cosa que debe quedar clara estas competencias son más generales y son más abarcativas lo que se hizo es descomponerla en criterios y retomar los criterios que le competen directamente al área de manufactura hay una cantidad de criterios que todavía no hemos podido desarrollar que le corresponden a esa otra línea del área de gestión cierto que hay que completarla cierto o sea realmente el análisis no ha finalizado solamente dedicamos el análisis al área de manufactura no sé si es como inclusive faltan faltan las competencias son de profesor 1 o profesor 2 claro claro hay diseño y hay otra materia que la diseñó de máquinas ¿está la tecnología o esto es específico de esta necesidad Juan Gregorio es que es manufactura entonces planta 2 yo ayudo al ejercicio precisamente cuando uno está en estos diseños uno tiene que construir una imagen nos decía Peter Lang y si no construyo una imagen clara de eso no sé que estoy persiguiendo planta 2 miren las descripciones escuchen las descripciones de Álvaro él está hablando de de moldes está hablando de plásticos está hablando en el fondo de troqueles está hablando de otros procesos de conformado que son procesos completamente distintos a arranque de viruta esos procesos en términos de calidad tiempo y plata que es el transversal de producción no sólo vale la máquina sino que también vale el troquel y la troqueladora el punzón y las piezas el costeo de las piezas es totalmente distinto es por volúmenes entonces el el criterio de calidad tiempo y plata es completamente diferencial voy a mencionar simplemente para que lo entiendan si yo hago un troquel que hace un capacete de un carro un capacete de un carro las venas del capacete del carro con el desgaste del troquel poco poco importan en el tiempo porque esa no es superficie funcional de ensamblaje con otras del carro las que interesan son los puntos de anclaje de ese capacete con los otros elementos del carro y en el troquel lo que se cuida es el desgaste de esos puntos de anclaje y yo puedo aumentarles la productividad al troquel entonces el concepto de calidad ahí es totalmente distinto porque está asociado a grandes cantidades y entonces obra el concepto de costo distinto y el concepto de tiempo distinto en cuanto tiempo inyecta una inyectora una pieza son conceptos completamente distintos vistos distintos pero son los mismos conceptos son transversales a la ingeniería de producción entonces lo que ellos están moviendo es el tema de manufactura y las distintas capas de manufactura y que van formando un sistema en el otro porque aparece PLM porque PLM tiene unas herramientas por ejemplo en el caso de de DASO son es DELMIA o el NOVIA a mi se me confunde DELMIA DELMIA entonces DELMIA DELMIA es una herramienta es una herramienta Juan 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 Gregorio DELMIA es una herramienta en la cual en la cual tú puedes poner ya ya pone parte de manufactura en la parte de concepción de manufactura pero también pone simulación y pone algo de gestión de producción porque tiene hasta autómatas y los autómatas se pueden programar con ingeniería industrial se pueden sacar con tiempos y movimientos y básicamente lo que hacen lo que hacen esas herramientas es que yo puedo dibujar la planta industrial de alguna manera cuando mostraste la imagen de las bicicletas la imagen de las bicicletas es que yo estoy diseñando yo ya no estoy en el troquel yo ya no estoy en la fresadora yo estoy en una planta de ensamble eso y yo lo que tengo que diseñar son los puestos de trabajo los rieles que cargan las piezas y tengo que distribuir las operaciones y las operaciones son totalmente encadenadas o sea la filosofía de manufactura es completamente distinta y nos lleva a unos temas nos lleva afora a los años 30 que son las líneas de producción que es digamos un primer como un primer enganche el muchacho con ese tema pero le estoy haciendo caer en la cuenta de que hay complejidad distinta en la en la planta planta 3 hay complejidad distinta luego cuando Carlos dijo planta 4 y planta 5 él tocó unas cosas muy interesantes no es posible generar la planta de producción que tú estás imaginando Juan sin la parte de ingeniería los productos salen y salen con problemas y hay que rediseñarlos y hay que bajarles precio lo estamos viendo con Renault con la universidad y lo estamos viendo con Renault con Sofasa les voy a dar el ejemplo para que tengamos también la mirada para que tengamos la mirada de lo que ellos están proponiendo Sofasa cuando saca el Duster cuando saca el Duster lo saca a un precio y lo tira a México y en México ve que vale un millón de pesos menos traído de Rumania puesto en México entonces que tiene que hacer Sofasa para competir con los rumanos bajar en un millón de pesos el costo de ese carro si no ya no compite con los rumanos y eso que es eso es ingeniería en cualquier nivel el tema es que le tiene que pegar a los costos sin bajar calidad cumpliendo tiempos de entrega los mejores que los rumanos o sea pegándole a esas dos variables positivamente bajarle el precio bajarle el precio en un millón en cualquier modelo en cualquier modelo de carro cuando se saca o sea en cualquier producto que se saca en esta línea de producción siempre se fijan metas de costo usted puede estar haciendo una nevera usted puede estar haciendo un fogón lo que quiera y usted fija una meta de costos mis fogones el año entrante tal modelo deben valer 50 mil pesos menos cada uno cada uno por un millón de fogones eso ya son 50 mil millones entonces pegarle pegarle a una rebaja a un producto de esos es altísima ingeniería en concepción o sea diseño en producción en distribución y ventas que es lo que originalmente dividen las fábricas las funciones lo que nosotros estamos haciendo en la escuela es también formando para que lo entiendan también un poco la imagen de escuela nosotros estamos formando los profesionales de la escuela para funciones para esas dependencias o sea para producción para concepción y para mercado y ventas y cuando hablo de la escuela es la escuela de administración y finanzas e instituto tecnológico o sea AFIT o sea le estamos pegando con los egresados de distintos sistemas aparte del sistema entonces ingeniería está pero también está mercadeo y ventas o sea hay otras hay otras unidades y está todo el tema logística y producción que es el que mira las operaciones por encima en la planta que está el caso por ejemplo de Mario cuando ustedes hablaban de flujos cuando ustedes hablaban de flujos producción voy a como esto es una discusión académica producción en la parte de gestión de producción y logística los flujos que está mirando son flujos materiales está viendo cómo fluyen las partes las manufacturas los ensambles son flujos materiales la velocidad de esos flujos y eso pero producción hay dos flujos que no ha tenido conscientes los flujos de información que nos dieron cuenta los alemanes y los flujos de energía porque dependiendo del producto los flujos materiales no valen casi ahí está el tema de Jaime de cerámica en el tema de cerámica por ejemplo los lodos de cerámica no valen nada esas esas flujos de energía y de información o sea la ingeniería que yo le meta a eso los flujos de energía pueden valer tres veces lo que vale la masa material de Greda entonces resulta dependiendo del proceso hay otros flujos para ver pero a ustedes no les corresponde ese por lo menos no directamente les corresponde la conexión de la máquina a la fuente de electricidad si porque va a ayudar la máquina no la a ver los artefactos técnicos no los proveen con los flujos proveen son las carcasas las bombas las venden desnudas las venden sin agua sin conexiones de electricidad y usted tiene que pagar en el el consumo de eso es lo que usted paga mensualmente a EPM y el consumo de eso puede terminar valiendo más que la máquina misma y por eso es que cuidamos los flujos entonces hay un tema también transversal que es el tema que es el tema de los flujos que empiezan a aparecer en planta en planta 3 pero que los observará de pronto una cosa que ustedes llaman planta 4 o planta 5 planta 4 o planta 5 es toda la unidad de gestión de producción de la empresa ya no es la de ingeniería sino la de gestión de producción que hace el ensamblaje eficiente y eficaz y está mirando otra cosa de la empresa lo bonito yo vuelvo yo vuelvo y digo lo del principio cuando hablaba lo bonito de este modelo lo que le está diciendo a producciones vamos a hacer como va a ser la organización de este currículo lo vamos a hacer por unidades estratégicas de empresa por concepción de la planta o vamos a tomar una foto de la ingeniería industrial la ingeniería mecánica y nos vamos a aparecer a aparecer a ellos no esto tiene que ser una construcción una construcción propia y de los profesores que integran el departamento de producción y es lo más me parece a mí es lo más valioso del ejercicio esa capacidad de construir su lenguaje de construir su imagen y construir su plan curricular en unas ideas fuertes gracias yo quería resaltar dos elementos de los que de los que vi en la presentación y yo creo que no son casuales uno primero que ustedes han retomado en términos de lo que tiene que ver con las competencias que es con la evidencia y cuando uno ve la presentación a pesar de que esta es la última que nos dejan con esta planta particularmente cuando tuvimos la primera socialización ese primer gráfico a mano que ustedes hicieron el segundo que hicieron con la profesora Alejandra Magana yo celebro muchísimo que lo hubiesen dejado allí porque es una evidencia de una de tantas reuniones que hizo el grupo que lo hicieron a papel y lápiz que lo fueron graficando y que lo fueron pensando que muestra como los docentes vamos haciendo esa construcción en torno a un eje temático y vamos dejando evidencia de ese trabajo el verlos en una en una de las de las esquinas me gustó muchísimo además porque cuando llegamos a ese gráfico yo recuerdo que fue uno de los que de los que a nosotros particularmente más nos llamó la atención por un elemento que yo quisiera resaltar y es ustedes lo llaman los criterios previos a la planta 2 y es cuántas veces como docente nosotros hacemos ese trabajo de mirar cuáles son las evidencias las asignaturas que vieron previamente los estudiantes y que permiten configurar esa nueva asignatura como ese andamiaje del que habla Brunner que debe tener un estudiante a la hora de seguir construyendo no construimos la oportunidad en proyecto integrador 1 y 2 de hacer una revisión de esas asignaturas que estaban previas y que aportaban a los proyectos integradores 1 y 2 y además hicimos un diálogo con los estudiantes les dijimos bueno si porque hay un elemento que tiene que ver con la concepción de lo que uno piensa uno dice no es que a lo mejor le aporta esto a lo mejor le aporta la asignatura tal que están en el tercer semestre viendo con estas temáticas pero para nosotros fue muy paradójico cuando nos enfrentamos con los estudiantes porque decíamos bueno si tuviéramos que hablar cuáles son los temas esenciales que le permiten a ustedes abordar con tranquilidad que ustedes dirían que son el core para ustedes poder llegar a los proyectos integradores cuáles serían esas asignaturas y los estudiantes nos pudieron describir exactamente nos decían mire no necesitamos esta y esta y esta asignatura inclusive una de las que nosotros no pensábamos que para ellos fueran tan importantes y que ellos decían si no conectaríamos allí mayor estructuración en esto y en esto y en esto que nos permite poder llegar a proyecto integrador con unos conocimientos y con unas bases entonces yo yo celebro esos dos elementos el primero que el grupo que ha venido trabajando durante todo el año ha venido nos trae hoy esas evidencias del trabajo colaborativo y de los diferentes borradores yo sé que al llegar a esos borradores que nos presentan hoy hay muchísimos acercamientos y hay muchísima ilusión de los docentes y del trabajo interdisciplinar y de otro lado la oportunidad de ver plasmado ya una experiencia que retoma un estudiante que no me llega al sexto semestre y me llega supuestamente con unos criterios sino cuáles son esos elementos y cómo esos elementos aportan directamente en el tema de las evidencias no también un comentario como el que hace Patricia pero primero pues como resaltar el tema de la metáfora porque utilizan la metáfora como metáfora de la planta entonces la metáfora de la planta y está representando la misma planta es una metáfora de ella misma y eso hace que sea muy bonita la idea pero segundo quería era pedirles que toda esta información ojalá fluya porque nosotros tenemos el problema con los docentes en las materias que van a llegar allá que a veces no les saben explicar al estudiante para qué está estudiando dibujo para qué está estudiando estática para qué está estudiando mecánica de materiales si ustedes esto lo están redactando y explicitando pues que no lo pasen o lo dejen en algún sitio público para que podamos usarlo porque va a ser muy útil para los docentes gracias yo le aclaro a Juan dos preguntas que le hacía la primera es lo técnico no se renuncia dentro de esta propuesta sigue lo técnico la parte dura la parte de ingeniería como elemento principal del currículo en las materias lo que se quiere dentro de esa propuesta es recoger precisamente los insumos de las otras áreas como insumos que aporten a estos proyectos y que se conviertan casi que en el laboratorio de la carrera ni siquiera la laboratorio de las materias como tal sino recoger todos los elementos como laboratorio completo de la carrera entonces eso es lo que básicamente dentro de la propuesta se ha venido manejando como experiencia digamos en la materia que después de estas reuniones yo hice una transformación en el proyecto final dejé lo técnico pero afuera de eso les hice 20 requisitos más si suponga que usted está en una planta de producción y va a coger esos productos que va a hacer hágame una pequeña producción hágame el planteamiento de la logística para mandarlo allá cuáles son los costos de producción hágame una pequeña capacidad de producción hágame todos los elementos de referencia y en este momento mañana entregan el trabajo están más contentos haciendo eso que haciendo el mismo trabajo en la materia entonces es básicamente el poder recoger a partir de esta idea que ellos están proponiendo como un enfoque integrador también para toda la carrera esa es básicamente la idea sin renunciar a lo técnico no se está renunciando para nada a las condiciones técnicas del mismo bueno yo creo que este ha sido un espacio de café temático muy enriquecedor el último café temático creo que ha sido interesante poder recorrer ahora cuando hablaban de los costos para los que no somos ingenieros simplemente se nos van quedando elementos y cuando hablaban de costos yo no podía dejar de olvidar a Gloria se acuerdan a Gloria en la exposición cuando nos habló de todas las salidas Gloria especificando que cada uno de los estudiantes tenía que tener el costo específico de cada uno de los docentes y los tiempos en que utilizaban los laboratorios porque era un recurso entonces de alguna manera son elementos que se van cruzando dentro de dentro de cada uno de los programas de ingeniería darle las gracias creo que la vez pasada lo dijimos era un espacio para compartir para socializar para sentirnos orgullosos y especialmente cuando ustedes mencionaban en ese último elemento de nosotros nos soñamos con una publicación poder mostrar este trabajo sobre el cual lo estamos haciendo así como hoy nos tuvimos la oportunidad esta semana de recibir la buena noticia de lo del profesor Jorge Luis y su grupo de ACOFI creo que es importante poder empezar a ir generando esa línea específica de trabajo y de investigación en todo lo que hacemos en el que hacer es decir así como es tan válido de los trabajos presentados en patentes yo podría decir que este grupo ha invertido muchísimo tiempo en el desarrollo de esa propuesta entonces yo quisiera que el doctor nos cerrara el café temático de este año Buenas tardes y muchas gracias es una experiencia que yo reconozco y les agradezco mucho que se esté haciendo en la universidad de reflexionar interdisciplinariamente en torno al diseño curricular porque veo que esa que es una de las obligaciones primarias para construir un proyecto educativo tiene aquí un impacto muy grande en el propósito que veo que está en el plan de desarrollo y es la de o es la promesa de tener en la universidad un modelo teórico práctico que aquí surge de la práctica de los procesos productivos que se inventarían y se levantan para poderlos convertir en procesos de aprendizaje a la inversa tal vez Francisco lo señalaba no se partió de un modelo teórico de enunciados educacionales o instruccionales para acomodar la realidad sino al contrario se apoyan en ellos pero el punto de partida es como en la realidad sucede y acontece el proceso de producción lo segundo es que en el enfoque de una educación más apropiada y más funcional que es también un reclamo permanente del sector productivo esta pregunta que a ellos se les hace que necesita saber un ingeniero de producción y con que perfil usted lo desearía y lo esperaría que le llegue me parece que es muy inteligente para enriquecer la educación y en tercer lugar pues aventurándome a lo que el doctor Alberto decía a qué o la pregunta a qué está asociada la calidad de este diseño curricular me parece que hay una serie de respuestas que están implícitas en la exposición que acabamos de apreciar porque la calidad no se nos olvide que en el caso nuestro es la calidad del profesional que egresa y que esa calidad está en unas competencias que él va a saber evidenciar cuando se enfrenta al proceso real de trabajo y esa calidad que es el producto o en qué viaja la calidad del producto de nosotros en el estudiante que egresa y pero no sólo como calidad de una evaluación final sino calidad en el proceso mismo de formación es decir no dejemos para pensar en la calidad del estudiante que egresó sino porque ese no es un producto gratuito ese se va construyendo gradualmente en el proceso de formación del estudiante y que va siendo no sumativo sino de proceso de tal manera que ese último o esa última solicitud de documentar lo que están haciendo para que lo puedan utilizar los otros y saber cómo explicarle qué papel tiene dibujo en por qué está en estática estudiando esto y podérselo ir asociando a lo que va a ser el resultado final es muy inteligente y ese es el gran motivador de los estudiantes para que con esto termino para que un estudiante pueda mejorar una cosa que me encontré escrita aquí en unos documentos que estuve leyendo la imagen que él se va construyendo de sí mismo y la expectativa que tiene con su profesión que le ayude a mantenerse y a ser lo suficientemente perseverante y disciplinado en el proceso de formación dependerá de que él pueda entender todo este mapa de a dónde empieza cómo marcha y hasta dónde va a llegar pero en ese orden de realidad teórico práctico que es finalmente la respuesta a la pregunta y lo que yo sé qué puedo hacer con ello muchas gracias por estar en esto aplausos aplausos Gracias por ver el video.